Y yo lo comencé a escuchar y yo, ve, ¿y eso qué? ¿De dónde salió? Y además sonaba bien, o sea, sonaba como, pues porque nosotros hemos escuchado versiones nuestras que son, pues como tratando de imitarnos un poco. Entonces no son como, no tienen como una, como un aporte artístico musical nuevo, ¿no? Sino que es como una imitación. Entonces, eso es, digamos, creo que es la primera que oigo que está proponiendo algo distinto. Y se oye pues muy bien interpretado, ¿no? Pues claro que es raro para uno, pues eso siempre es raro. Pero para mí es muy, yo no sé si todos los músicos, todos los artistas tengan esa idea, pero para mí que le hagan una versión de una canción de uno es como... Representa que su música o su canción ya es como parte de cierta historia, ¿no? Pues no digo de la historia, pues, pero sí de cierta historia. En este caso de la historia de la música urbana en el sentido amplio de la palabra, de la música urbana bogotana y colombiana, ¿no? Pues como que ya está en el, en la tradición o en el recuerdo o en la, o en el gusto de la gente que ya quedó, ya quedó pues como permanentemente. Y nosotros, pues, el disco anterior, el cuarto que hicimos fue eso, ¿no? Fue como hacer versiones de canciones de otros, pero a la manera nuestra. Entonces eran cosas muy distintas, un poco como esto, que sonarán bien distinto a la canción original. Y eso es como, en realidad es como un, un homenaje, ¿no? En muchos casos es, es un homenaje. Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte. ¿Listo? Bien. Nice. ¿Ahora ya viene el coro final? Sí, así que sí. Ya viene que entra primero, entra, 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 entra primero, el último, la última estrofa y ya después el coro. ¿Quieres que haga la que primer coro igual o no? Sí, hagamos una pasada igual, completa. Los desiertos de Marte Me cansé de mirarte Ay, amor, si dijeras otra cosa Y te hable Y te hable